Y estamos en la hora del café. Mi invitado especial, como se había anunciado, es el licenciado Juan Héctor Vidal, muy conocido por la mayoría de los salvadoreños, especialmente en el quehacer económico. Estuvo como director ejecutivo en ANEP y además lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos sobre todo en los periódicos y ahora acabas de sacar uno de tus libros porque has publicado otro tipo de libros, pero este en especial, pues tiene que ver mucho con nuestra vida actual y los últimos 20 años del Salvador. Se llama De la ilusión al desencanto, reforma económica del Salvador, 1989 al 2009. E incluso me cuentas tú que hablas de sucesos muy recientes de este año también. Sí, ante todo, Liguita, muchas gracias por la invitación a tu gustado programa. Un gran honor y vamos a servirte café. Y por tus conceptuosas palabras. Viniendo de ti, la recibo con humildad. Muchas gracias. Sí, es un libro que pasa revista sobre el que ha sido fundamentalmente la gestión económica durante los últimos 20 años, es decir, durante los años en que Arena estuvo en el poder. Y tiene un escenario que comienza con la caída del comunismo real y esa onda liberalizadora que se propagó a lo largo y ancho de América Latina, especialmente bajo los liderazgos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. De eso se trata, pero obviamente está focalizada en la gestión económica del Salvador. Del Salvador. Y ciertamente tiene información de enero de este año. Y puede ser como una recopilación del quehacer diario de nosotros, político, económico, nuestra naciente o incipiente democracia al comienzo, todo eso está... Yo no he leído tu libro, está conceptualizado. Bueno, sí, algunas personas que lo han leído, especialmente unos amigos que hicieron el prólogo y la presentación, doctor William Pleites y Roberto Rubio, hacen referencia al libro como que es algo histórico, es historia reciente del Salvador. En esa perspectiva, creo yo que tiene muchos datos. Yo, focalizándole en el tema económico, tampoco podía ignorar el escenario político bajo el cual tuvo lugar la gestión económica del presidente Cristiani, el presidente Calderón Sol, el presidente Flores y obviamente el presidente Saca. Aunque en este último caso, pues tuve que hacer acopio de los últimos acontecimientos. Y están planteados ahí incluso la salida del presidente Saca de arena. Cuando tú dices planteado, ¿te refieres a un criterio propio tuyo? ¿Lo ves bajo tu perspectiva? Efectivamente. Hay datos históricos, pero también hay un análisis. Hay información, por supuesto que se nutre de fuentes tradicionales, pero yo asumo la responsabilidad, porque más allá de lo que uno podía aspirar como aspirante a escribidor, como diría Vargas Llosa, pues son ideas millas y sobre todo que se nutren de mis experiencias personales, bregando en las gremiales empresariales y obviamente tienen una exposición pública, a través de mi columna semanal en la prensa gráfica, eso que tú decías, apariciones frecuentes en los medios de comunicación, discutiendo problemas económicos, pero indudablemente vinculándolos con la dinámica política del país. Y yo me tengo que incluir en decirte que al comienzo de los gobiernos de arena o del licenciado Cristiani, pues la mayoría de los salvadoreños vimos como el comienzo de una nueva era, de una nueva época para El Salvador y creo que hubo muy buena voluntad y mucha participación de mucha gente, que en ese tiempo éramos quizás las fuerzas vivas de una manera u otra, ya fuera en lo económico o en lo social en El Salvador, y estábamos en aquella disposición de trabajar y hacer por nuestro país. Y se empezaba pues a saborear lo que se decía democracia. Tú has tocado un punto que es central en el libro, que dicho sea de paso me llevo tres años escribirlo. En aquella época habíamos personas que con el nuevo modelo económico y el advenimiento de la paz que ya estaba en ciernes nos ilusionamos, pensando que el país por fin había encontrado la ruta para la transformación radical, colmando las esperanzas de la mayoría de salvadoreños, de vivir en paz, con progreso, con equidad para todos y un sistema político basado en las libertades fundamentales de toda persona humana. Ese es el punto de partida del libro. Y al final, si me puedo ubicar, tengo que concluir con lo inevitable, por eso se llama de la ilusión al desencanto. Pensar que durante 20 años, si bien el país no ha pasado por un inmovilismo total, hay transformaciones, pues no tienen que ver con aquella imagen o objetivo que nos planteamos, aquellos que verdaderamente queremos a este país. A veces la práctica es diferente o la realidad, ¿verdad?, en lo que uno planifica. Sin duda, yo soy un hombre de empresa privada, pero no he claudicado nunca mis principios. Es decir, yo nunca he estado en un puesto público, a pesar de que llevo el escudo de El Salvador en la solapa de mi saco. ¿Y por qué lo llevas? Porque es un recuerdo de mi hermano, a quien va dedicado el libro. Él me decía que yo me entregaba demasiado a la empresa privada, y era cierto. Pero yo siempre le decía que lo hacía por El Salvador, y lo sigo haciendo. Ahí me tenés permanentemente luchando por los principios en que creo, y postulando por aquel modelo económico que creo yo que sirve mejor los intereses del país. No modelos intervencionistas, no modelos populistas, pero tampoco aquellos modelos económicos que desatienden de los pobres. Ese no es mi caso. Yo estoy en contra de todo fundamentalismo, y me ubico entre aquellos que piensan que hay una tercera vía, y que esa es la que creo yo que recoge la economía social de mercado, que fue la que idealizamos también cuando yo trabajé para Bolsonaro. Invitada al licenciado Juan Héctor Vidal, un economista muy conocido, pero el tema especial es el libro que acaba de publicar recientemente, que se llama De ilusión al desencanto, reforma económica de El Salvador, 1989 al 2009. Y nos quedamos, y la verdad que es muy poco para la cantidad de información, de datos históricos y de razonamientos, y de 20 años de gobierno de arena y de una incipiente democracia, a llevar hasta las fechas todo lo que tú recopilas, que lo podamos tocar en un tiempo, en la hora del café. Pero nos quedamos hablando de esa idea de lo que queríamos todos, o tú hablabas también del nuevo socialismo, la democracia y cómo la visualizábamos y cómo en realidad se desarrolló. Bueno, retomando dos conceptos, la paz y el nuevo modelo económico. Creo que era el escenario ideal para transformar estas sociedades. En el camino nos olvidamos del modelo y creo que la paz, firmada en 1992, y fue un hito en América Latina y en el mundo, no la hemos administrado bien. Confundimos medios y fines, no tuvimos el desarrollo político que yo por lo menos visualizaba. Y lo que tenemos ahora es un escenario bastante complicado. No porque a mí me asuste, me tenga temor a que la izquierda haya ganado en el país. La verdad es que si uno cree en la democracia, tiene que también creer en que los cambios son necesarios, es decir, las transiciones son necesarias. La alternancia es indispensable más allá de las elecciones. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora son las ideas trasnochadas que impulsadas por el presidente Chávez de Venezuela quieren internalizarse en nuestra incipiente democracia. Y yo lo asocio a eso, Olguita, a que el modelo económico fue muy mal administrado, que no creamos las condiciones propicias para dentro del capitalismo, que es el que ha servido de motor del mundo moderno, y para que las ideas democráticas realmente se desarrollen. Se desarrollen. Abrimos los espacios para la crítica, no, de probabilidad de fundamento en algunos casos, pero que evidentemente hoy en día están ahí planteadas situaciones bien complicadas para un presidente que, proviniendo de un partido de izquierda, bueno, ha marcado la cancha, diciendo que él es amigo de los Estados Unidos, de países de izquierda al aire, manejados por un presidente Lula de Bachelet en Chile, pero que también es amigo de los Estados Unidos. Y nosotros no deberíamos de avergonzarnos de decir que somos amigos de los Estados Unidos, como no debemos de avergonzarnos de que creemos en el capitalismo, en las ideas liberales. Porque es nuestra razón de ser. Y la lucha está planteada en términos de aquellos que creemos en la libertad y aquellos que siguen las consignas de Chávez, con todos sus epígonos, estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando de los Castro, por supuesto, por tener aquí un país tan rico en recursos, pero mal administrado. Y por supuesto el intento fallido del presidente de Honduras, el expresidente, de servir también de punta de lanza, ya para llegar con más descaro, digamos, a El Salvador. Eso lo está planteado ahí. Es decir, hay ideas económicas, pero matizadas, de elementos de política, no de alta política, porque yo no me considero un politólogo. Tengo un estudio de posgrado, un minor en ciencia política, pero no me considero un experto en eso. Pero tú dices que también hablas de los 20 años que se dieron de los cuatro presidentes que hemos tenido. Y que se dio en la base de un acuerdo de paz, que era un buen momento, ¿verdad? Pero sin embargo, nos fuimos perdiendo en el rumbo. Y a lo mejor, y vuelvo a decir, tuvieron mucha gente con muy buenas intenciones. Y tú, en tu dedicatoria de tu libro, que lo acabo de ver, le dices ahí a tu hermano, que tu hermano siempre te decía que te entregaba mucho en tu trabajo, especialmente en empresas privadas, y tú dices, lo hago porque amo a mi país. Y lo sigo diciendo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay una gran cantidad de salvadoreños que creen en su país, que quieren luchar por su país, los que están desencantados, como lo tienes tú aquí en el... Pero también quizás fueron los gobiernos, quizás cortoplacistas. Definitivamente. Yo creo que los intereses creados, en palabras de Jacinto Benavente, fueron los que primaron en determinado momento. Queda claramente planteado un tema como la privatización. Yo soñaba con un capitalismo popular, con un capitalismo democrático, que la pulverización de las acciones de los bancos llegaran a los trabajadores. Lo que hubo fue prestar nombres, como todos sabemos, y la privatización de los bancos, que costó mucho, bueno, al final favoreció a unos pocos. La apertura comercial, que era otro objetivo central en la reforma económica, tampoco ha cumplido con los objetivos de hacer del eje de las exportaciones el motor de crecimiento, porque la remesa familiar lo sustituye. Es la reforma fiscal, hay que decirlo con toda contundencia. Se eliminaron impuestos importantes, que trastocaron toda la carga tributaria, y ahora estamos haciendo un problema fiscal, que creo yo que está creando mucho problema para el país. Entonces, las tres reformas básicas, pero en el fondo han habido también elementos de una fe ciega en el mercado. Se prostituyeron instituciones, o se crearon muy tarde, como la Defensoría y el Consumidor, y la Superintendencia de Competencia. Es cierto, el presidente Saca, uno de los méritos que yo por lo menos le doy en el libro, tengo reservas, pero un montón de cosas sobre su gestión, pero llegaron tarde. Los programas de acción social, Salud, la Red Solidaria, llegaron muy tarde, ignorando que la economía no está divorciada de la política. Dolarizaron la economía. Yo les digo que cuando se escriba la historia de aquellos que sí saben bastante de cuestiones econométricas, se va a encontrar un vínculo, por ejemplo, entre la privatización, la dolarización, y cómo Arena perdió las elecciones. Yo te confieso que no soy de Arena. Tengo, por supuesto, mis ideas políticas, pero no tengo militancia partidaria. Algunas veces se ha mencionado mi nombre para ocupar puestos de importancia. Estaba leyendo unos mensajes que recibo con frecuencia, de salir a mi nombre para integrar el gabinete de Funes. Yo, encantado de trabajar para mi país, pero más prefiero estar en la trinchera de la empresa privada, donde yo puedo defender la mayor libertad, los principios en los que yo creo. Así es. Yo creo que esa es la mejor posición siempre tener, gozar uno de esa libertad, ¿verdad? Para poder usar su pensamiento, ¿verdad? Y velar por los derechos que uno quiere siempre defender. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos invitar a todos a que busquen tu libro en las librerías, ¿está de venta o...? Sí, entiendo que ya, aparte de la librería del OCTEC, ya está en la ceiba, en la casita y otras librerías, yo esperaría que al juzgarme sean benevolentes, porque la verdad, solo he tratado de ponerme ideas, ser consistente con lo que he venido planteando desde que regresé al país en 1985, y bueno, es un libro quizás de historia, es más que de economía, es también mucho menos de economía, pero lo interesante es que las universidades privadas ya lo están demandando, estoy muy contento, porque además es una... Como un punto de referencia. Definitivamente es una colaboración sin intereses monetarios que yo le brindé a la Universidad Tecnológica, de la cual soy miembro del Senado Consultivo. Quiere decir que... Es, pues, de hecho, quizás el único material completo, reciente de esta época contemporánea nuestra, de nuestra propia historia. Bueno, quienes han visto el libro sí dicen que no hay otro libro que recoja el pensamiento, la gestión económica, y algunos elementos políticos de los últimos 20 años. Eso lo dicen mis amigos, quizás porque ellos son muy benevolentes con Héctor Vidal, pero bueno, ahí está el libro, son 550 páginas que yo les regalo a las futuras generaciones. Un crítico decía, este es también para las actuales generaciones, para que aprendamos de la historia. Así es, a mí me parece que tiene razón. Y yo tengo que felicitarte, Olga, porque sé, conozco a tu familia, la aprecio, sé el empeño que ponen en cada una de las iniciativas para moverse en un mundo de libertades, de emprendimiento, y bueno, ya que estás en Estados Unidos, en Nueva York, en California, donde yo estudié, una universidad privada muy importante, que me alegra. Muchas gracias. Que es allí, en esos mercados. Y espero que algún día te veamos como directora conduciendo una gran película en Hollywood. Mi honor es estar aquí sentada en estos momentos contigo. Muchas gracias. Y vamos a seguir con más. ¡Gracias! 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 Gracias.